Dice que tiene deseo de una cristiana cautiva Los moros como lo oyeron de repente se partían De Jospat en para Francia, de Jospat a la Almería Hallaron al conde Flores que a la conde se atraía Ya estamos saliendo por Facebook, mientras que le damos en ingreso a la gente ¿Cuántos están? ¿Cuántos estamos? Estamos casi de 80 personas Saludamos a todos los que nos siguen por Facebook ¿Cuántos hay? Acá en el Zoom ya somos más de 80 ¿80? Exactamente Yo te digo, Gra, vamos a hacer una encuesta, en serio Vamos a ver si la gente viene por la música o por el show que hacemos ¿Vos qué querés que ganaría, Gra? Por la música Yo veo un par de caras mientras que voy bajando por el Zoom Veo sonrisas Yo pregunto, a ver si me pueden votar Con un dedo arriba los que vienen por la música Y con dos dedos arriba los que vienen por el show que hacemos Pero escuchame, muchos me comentan Qué lindas músicas que elegí para comenzar y terminar Porque si no entran en el Zoom así abruptamente Veo muchos, mirá, Ketty me está haciendo el uno André, André Gateño Los dos, viene por el show ¿Cuántos tenemos, Yaila? Ya estamos casi en 100 personas Así que Un minuto más, un minuto más Un minuto más que disfruten de la música Muchos ya empiezan a saludar acá por el chat Acuerden de decirnos desde dónde nos están mirando Que nos encanta saber Conocés a tu hermana, esa hermana tan querida Un recontrazo Un lunar que ya tiene en el bajo de la tetilla Y allí se conocieron las dos hermanas queridas Y otro día en la mañana se fueron para Almería Terminó, ahí terminó Y ahí terminó, claro que sí Muy buenas tardes a todos Buenas noches No sabemos desde dónde andan Bienvenidos a una nueva actividad del SIGSEF A un nuevo Zoom Como cada miércoles a las 17 horas Argentina Sigue entrando gente Siempre hay algún impuntual Pero los recibimos igual Son súper bienvenidos Tenemos para el día de hoy Un encuentro que estoy seguro que va a ser inolvidable Que va a ser vibrante, apasionante Y que va a despertar mucha, pero mucha felicidad Y recuerdos en cada uno de ustedes La charla de hoy se va a titular El rol de la mujer en la transmisión del repertorio musical Sefardí Y estará a cargo, ni más ni menos que De Susana Weich Shahak Desde Israel Como cada vez que hacemos antes de iniciar el Zoom Queremos agradecerles a todos los oficiantes Que nos están acompañando a lo largo y ancho del continente Y ellos son la comunidad israelita Sefardí de Chile El Centro de Estudios Sefardíes de Caracas La Comunidad Israelita Sefardí del Uruguay La Sociedad de Beneficiencia Israelita Sefardí del Perú La Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá FESELA, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica Y FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina Antes de comenzar, también como hacemos en cada encuentro que tenemos En este caso, Graciela Teva va a ser quien lea el currículum De la disertante de lujo Yo le garantizo que es de lujo que tenemos hoy Así que, Graciela, adelante Bueno, buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan Continuadamente en nuestras reuniones Hoy realmente es un honor, un placer muy grande Recibir en nuestra institución el SIDICSEF A la doctora Susana Guayajan En nombre de mis compañeros Mario Cohen, María de Azar, Betty de Azar Y el mío propio, junto con nuestra secretaria Diana Kuitka Le damos la bienvenida a Susana Muchas gracias Bueno, voy a leer parte del currículum, amigos Porque realmente es tan vasto, tan vasto Que tendría que tener mínimamente unos 15 minutos Para poder leer detalladamente todo el trabajo Y la gran labor que hace Susana Susana nació en Buenos Aires Y estudió en el Conservatorio Nacional de Música Y desde 1958 vive en Israel Que desde 1973 trabaja en investigación etnomusicológica En el marco del Centro de Investigaciones de la Música Judía En la Universidad Hebrea de Jerusalén Especializándose en la tradición oral de los Zephardíes De cuyo repertorio ha recogido una vasta colección Catalogada en la Fonoteca Judía Nacional del Archivo De la Universidad y Biblioteca de Jerusalén Ha realizado investigaciones bajo el patrocinio Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España Y del Seminario Menéndez Pidal Con encuestas de campo en Castilla, León, Cantabria, Asturias y Andalucía Fue inspectora de Educación Musical para el Distrito de Tel Aviv En el Ministerio de Educación y Cultura Desde 1987 al 2003 Y docente en el Departamento de Musicología En la Universidad de Tel Aviv En el Departamento de Estudios Hispánicos En la Universidad de Alcalá en Tel Aviv En la Universidad de Barilán Y en el Departamento de Música De la Universidad de Jalifa En octubre del 2006 Recibió el prestigioso Premio Samuel Toledano En el 2013 El Premio Internacional De Folclore de Gapito Marazuela En el Festival de Documentación Etnológica Es Pielo de Aragón Por su labor En 2016 La Orden del Mérito Civil Otorgada por el Rey Felipe VI Según José Ramón Pardo Periodista especializado en historia de la música Susana Weissachar Es una experta De amplio aspecto Con una enorme cultura musical Joaquín González Presidente y consejero De la Cooperación Judicial De la Oficina Europea De la Lucha Antifraude Ha subrayado La importante labor de Susana Weissachar En recoger Toda la música dispersa Desde la expulsión de los judíos En 1492 Recopilando canciones Y romances de gran valor Que transmite Con el mismo lenguaje Y musicalidad Que en el origen Su labor investigadora Se ve complementada Con la difusión De estos materiales Mediante la edición De libros y discos Procedentes de grabaciones De campo Y como intérprete Del grupo Arboledas Que interpreta Temos Judeo-españoles Eligiendo Cuidadosamente Los instrumentos tradicionales Para acompañarlos Amigos Con nosotros Susana Weissachar Adelante Susana Bueno, muchas gracias Por la introducción Y estoy un poco apabullada Por el derrame De alabanzas Que ahora Es un poco problemático Tender que justificarlos Haré lo posible Queremos hablar hoy Sobre la mujer En el repertorio Sefardí La mujer Como transmisora La mujer Como preservadora La mujer Como el lazo Que hace Que transmite Esta tradición De padres a hijos De madres a nietas Y así hasta hoy día Que es bastante sorprendente Considerando Cinco siglos Que han pasado Desde la expulsión De los judíos de España En las bodas Es importante Por ejemplo La participación De las mujeres Pero no solo En las bodas También en los nacimientos Cantan las mujeres En el brit Cantan las mujeres Aún para la muerte Como se dice En el judío español Desde la falla A la mortalla Es decir Desde el bebé Hasta el final En especial En las bodas Las mujeres Participan Porque Cantan Canciones apropiadas Para cada una De las ceremonias Que jalonan La serie De la De la De la boda Sefardí Muy importante La participación De la cantadera La cantadera Es quien sabe más Es quien sabe más textos Ella es la que lleva Valga la redundancia A la voz cantante Lleva la melodía Lleva las canciones Y arrastra consigo Al público Para que participe En esos eventos Que son siempre Eventos comunitarios También importante Es su acompañamiento Es la tañedera La tañedera Que toca el tamborín El pandero Que en Europa En En el En el La parte oriental De Europa Se llama Panderico Y en Marruecos Le llaman Sonache Como bien se dice En el refrán Sefardí No hay boda Sin pandero Y precisamente En la boda Acompaña El pandero Y la cantadera Y las canciones Cada una De las ceremonias De la boda Primeramente Aún antes De la ceremonia La idea De la elección Del marido Cuáles son Las condiciones Que Son preferentes En la elección Del marido En la comunidad Sefardí Y en una canción Que nos dice Que nos dice Levantísme madre Un lunes de mañana Iré al mercado A mercar Un marido De honra Y de jama Es decir Este marido Debe ser Honesto Y debe tener Buen nombre Tener buena reputación Que Que sea Que sea Carpintero Es decir Que tenga una profesión Muy importante De la comunidad Sefardí Elegir un marido Con profesión Y maestro Le llaman Es decir Que es Reconocido En su profesión Como muy bueno Bueno Pues voy a cantar Este pedacito Este es de marco Y entonces Tiene Tiene los ritmos Propios De la música Marroquí Esto sería En vez de una Zona Allá Levantis Levantis Le llaman Y con este mismo ritmo Se ligaría Una canción Para el ajuar Y hay que mostrarlo A la familia Sobre todo Suegra y cuñada No tengáis que decir No critiquéis A su ar nuevo Pelantre vos lo pondré Suegra y cuñada No tengáis que decir Que en nuestra novia Mucho lo de lo alcantar Y nuestro novio Se lo hice hecho A dormir Y con esta melodía Sigue Una canción También relacionada A las bodas Que es el sueño De la novia La muchacha sueña Y tiene dos estrofas Y voy a cantar las dos ¿Por qué? Porque son Lo mismo El mismo contenido Y una y otra Solo que son Una variante literaria En la primera estrofa Todo rima En I No fui a dormir No era de decir Que me bañaba A orillas del CIL El CIL es un río Muy hermoso Mírenlo en internet Que viene desde Cantabria Hasta Galicia Y desemboca En el muño Que es el río Grande de Galicia Entonces Me bañaba A orillas del CIL Es con I Marido que vino A depedir Con I Y me voy a dormir La segunda estrofa Canta todo La misma historia Pero Me fui a acordar El sueño era de contar Que me bañaba A las orillas del mar Marido es hijo Que a ti vino A demandar Y la última Verso Un poquito De ruborizarse Con amor Me iré a folgar 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 Es lo que La palabra Derivó En España Es foliar No lo voy a decir Como es en castellano En Buenos Aires A ver A ver Anoche Mi madre Soñé Y me fui a dormir Soñaba Un sueño Tan dulce Era de decir Que me bañaba A las orillas Que me bañaba Y me iba a decir Marido es hija Que a ti Que me bañaba A las orillas del mar Marido es hija Que a ti vino a demandar Con amor Madre Con amor Me iré a folgar Otra de las ceremonias Que son De la boda Que son Acompañadas Por canciones Es el baño De la novia En el baño De la novia Se Se hace En la micve Cuando hay micve En el En el pueblo En la ciudad Donde fuere Y si no Se reservaba En oriente El jamán Se reservaba Para ese día Este jamán Está reservado Para el baño De la novia Y todas las mujeres La acompañan Las mujeres De la familia De ella Y las de la familia Del novio Y miran con atención Porque la ven Ahí desnudita A ver cómo es Si está Si va a ser Este Una esposa fuerte Y Y prolífica ¿No? Que va a tener Buenos hijos Esta canción En la versión De Saloniki Que es la que voy a cantar Ahora Es la que canta En uno de los discos Hay una referencia A árboles No árboles Como el pino O el olmo O el roble No, no, no Árboles frutales Porque son una Un omen Un deseo De que la novia Sea tan fructífera Como los árboles Por eso dice La novia Se vio de la Entre la mar y el río Crece un árbol De bembrillo O un árbol De canela Y hay un refrán Que dice Y toda Atención En todas estas canciones De boda Muy importante La repetición O del primer verso Como vimos aquí Que también se repetía En las canciones De Marruecos Y también aquí Se repite O el primer verso O hay un estribillo El estribillo Es muy importante Porque la gente Que acude a la boda Los visitantes Los primos Los parientes No saben Todas las canciones No saben Todos los textos Por eso está La cantadera Pero el estribillo Ahí se pueden participar Todos Aunque no conozcan La canción Y eso es tan importante Y por eso Estructuralmente Las bodas Las cantas de boda Reflejan Esta función social Que es la de Aunar A todo el público Vamos a ver Ya salió De la mar La galana Ya salió De la mar La galana Con un vestido Al y blanco Ya salió De la mar Ya salió De la mar Entre la mar Y la arena Y la arena Entre la árbol Y la arena Nos creció Un árbol De canela Ya salió De la mar Ya salió De la mar Desde la mar Y el río Entre la mar Y el río Nos creció Un árbol De brillo Ya salió De la mar Ya salió De la mar Entre la mar Y el piñazo Entre la mar Y el piñazo Nos creció Un árbol De clavo Ya salió De la mar Todos Ya salió De la mar Aunque yo no los escucho Ustedes pueden acoplarse al refrán Que para eso está el estribillo Y también en el baño en Marruecos Una canción un tanto burlona vamos a decir Sobre todo se burlan de las viejas de modo que debería sentirme ofendida Pero bueno La novia se bañaba A ver La novia se bañaba Los novios se alegraban Bañabas Bañabas Lo que merecen las novias Yo volví Yo volví Una cama de rosas Una gallina hermosa Yo volví Yo volví Lo que merecen las viejas Yo volví Lo que merecen las viejas Yo volví Una cama de espino Un palo de tembrillo Yo volví Yo volví Y me olvidé Del pan duro Para la vieja Que también Se merece Otra función Importante Es el momento De vestir a la novia Vestir a la novia Es toda una ceremonia En especial En Marruecos En Marruecos Que tiene su traje De berberisca El traje grande Que cada parte Tiene que ser vestida Correctamente Que las mangas Y que el Y que la La falda Y sobre todo La La cuchaca Orada Que va a atar La paja Que va a atar La falda ¿Quién viste a la novia? Es un gran honor Hay que tener en cuenta Y no ofender A quien hay que defender Pero hay que elegir bien Va a vestir la novia A la novia Solo Quien es mujer Casada O no casada No importa Pero que tiene padres Padres vivos Una mujer Una mujer Que sea feliz Si tiene hijos Todavía mejor ¿Por qué? Es la magia Del contacto Con la magia Con vestirla A ella Le van a transmitir Ese poder De felicidad Esa felicidad De tener los padres Vivos Y de tener hijos Así que vamos A vestir a la novia Cada vez me cambio Porque te acuerdas A ver A señora A señora Novia No puedo No puedo No puedo Que me está peinando Peinados de novia Para el mansedito Peinados de novia Para el mansedito En Marruecos La que lo peina Es la tufera Es un evento especial En esa ocasión Cambia El peinado De la niña De la joven De andar Con sus cabellos Como quería Como moza Como joven A un peinado De la mujer casada Mientras que Le van a peinar La novia Viene con una cintita No de este color Sino rosada Con una cintita rosada Me enseñaré Mi peli Y esta cintita rosada Lo bonito Es que Se la va a quitar Para que la peinen De señora De mujer casada Y la va a dar A su mejor amiga Para que ella también Tenga suerte Y se casen A la fiesta De la novia Hay una canción Sobre las casas De la novia Y de la tradición Búlgara Y tiene el ritmo Muy querido En la tradición Búlgara Judía Y no judía De tiempos De nueve tiempos Uno Un dos Un dos Un dos Un dos Tres Dos 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 Tres Nueve Yo lo hago Para hacer Para que esté más claro Pero realmente Ellos lo hacen Tan 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 Y así Hacer un Dos Tres 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 Estas casas tan hermosas, estas casas tan hermosas, para bodas las, mi señora, esta y otra. Estas casas tan hermosas, estas casas tan hermosas, para bodas las, mi señora, esta y otra. Ariento bailan las damas, ariento bailan las damas, afuera bailan galanas, para bodas, para bodas las, mi señoras, esta y otra. Y la última que les voy a cantar es una muy importante, y si mi querido Ilan puedes encontrar la que te pedí, después de esta la puedes. Dale, sin problema. Y la canción que refleja el momento en que la novia se separa de su familia, era muy común en las comunidades sefardíes, sobre todo de Turquía y el área otomana, que la joven pareja fuera a vivir a casa del novio. Hasta que juntaran dinero, hasta que tuvieran poner su propia casita, y a veces esto era para largo. Y entonces es un momento alegre, claro, es una boda, pero es triste, porque la niña se separa de sus padres, de la casa que la cobijó, que abrigó su infancia, su juventud. Y ahora va a ser parte de otra familia, y a ver cómo la van a aceptar o no. Entonces aquí es el momento que la novia pide licencia a su madre para irse, dice, en Bulgaria también. Y la madre le contesta. Y ya me va a aceptar o no. Doyle este día, con tu marido, doyle este día, con tu marido, con la linda novia, sabes servirlo. Vos y el vuestro lindo amor, vos y el vuestro lindo galón, no hay mucha. Vos y el vuestro lindo amor. ¿Puedes? Claro que sí, dame un segundito. Marenica, el que dice Marenica. Y ahí va. ¿Sí? Cantan aquí dos o tres señoras de Esmirna. Lo ponen, estás poniendo, ¿no? Sí, ahí está. Me llaman, yo blanca nací, el sol del emperano, mil dominan, si morrenica. Gracias y casos, monje, tal, yo, mi mamá, mi amor. Y hace bien de la moreta y de julia así. La llaman, la bella, la bella, la bella, la bella, que ella va a partir. Marenica, gracios y casos, tu monje, mayor, gracioso, mi mamá, mi amor. No, 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 no. Esta es posiblemente una de las canciones más conocidas y fijaos que tiene esta melodía, que es muy conocida y la de Esmir es esta, y en Bulgaria hace, el mismo tema, el de la morena, la morena que se va, la morena que se va con los marineros, o que se va con el hijo del rey, que es el novio, por supuesto. Y en Bulgaria la canta con otra melodía que a mí me gusta mucho, que dice... Si me llaman, no me voy con él, morena me llaman los marineros, morena me llaman los marineros. Si otra vez me llaman, me voy con ellos, si otra vez me llaman, me voy con ellos. Y en Saloniqui agregaban una estrofa. Morena me llaman los casapicos, morena me llaman los casapicos, si otra vez me llaman, les doy un besito, si otra vez me llaman, les doy un besito. Porque los casapicos, los carniceros, el sindicato de los carniceros en Saloniqui era una situación muy fuerte. Y ellos andaban por todos lados y cantaban y bailaban y de ellos salió el nombre del baile, el casapico. Es el baile de los carniceros. Ellos eran, consideraban la fuerza política grande de Saloniqui. Bueno, la otra parte que quiero hablar hoy es de la mujer en el romancero. Como el cancionero, también el romancero, la mujer es la principal portadora, la principal transmisora del romancero. De los romances, es decir, de las baladas cefardíes. Las canciones que son narrativas, que traen una historia, que tienen una estructura fija y clara. Yo a veces puedo no entender lo que dicen las palabras, pero cuando escucho que hay una rima seguida entre todos los versos, que los versos tienen ocho y ocho sílabas en versos largos de 16, yo sé que es un romance, no hay ninguna duda. Es decir, forma estricta y narrativa a lo largo de todo el texto. Ahora, es cierto que las mujeres, pero también hombres me han cantado romances, vamos a decir la verdad. Pero siempre dicen, este lo aprendí cuando mi abuela cantaba a mi hermanita. O cuando mi mamá le cantaba a mi hermanito pequeño, porque así fue la forma más importante de transmisión del romance. En su función principal. Había romances que se cantaban para el nacimiento, algunos para las fiestas, pero la principal función es la de canción de cuna. Por eso los cefardíes casi no tienen canciones de cuna. ¿Por qué? Porque tenían los romances. Y cuando ustedes escuchan, no, pero Nani Nani, claro, Nani Nani es parte de un romance. ¿De qué romance? De la versión turca de lo que escuchamos al principio de las hermanas Reina Educativa, que después a lo mejor les voy a hablar también. Es decir, la escena es esta. La madre o la abuela está cantándole al bebé. El bebé, por supuesto, escucha esta melodía que se repite, porque eso es el romance. Entonces tiene una estrofa melódica, una estrofa musical, que se repite a todo lo largo. Por eso es muy difícil cantar romance para un público que no entiende, porque a la tercera o cuarta estrofa ya se aburren, porque hay una historia. Si no estaba la historia, no pueden gozar completamente del romance. Está la madre cantando y los otros hijos no molestan. Están alrededor, bien que te citos, escuchando este novelón, este culebrón, esta historia a veces truculenta, a veces no apropiada para los niños, sobre adulterios y asesinatos y esto, pero escuchan y así aprendieron. De esta manera llegaron. Y me parece que, como yo conozco a los sefardíes, como gente especialmente con los pies en la tierra y muy sanos de espíritu. Yo los admiro. En una generalización audaz, pero los admiro. No les influyó mucho. Escucharon, pasaron todas estas vivencias de los romances. Así se aprendieron los romances, así se transmitieron. Lo que quiero hoy prestar atención es cuál es el papel que toma la mujer en el romance, en la historia del romance. El papel de la mujer, el protagonismo de la mujer, es genial. Aquí una frasecita que dice un profesor, Giuseppe Di Stefano, muy gran experto en el romancero de la Universidad de Pisa. Él dice, el romancero es una galería fascinante de mujeres protagonistas. Y tiene razón. La mujer es la que hace y deshace, la que mueve la trama, la que hace que pasen cosas. La mujer a veces muestra en los romances cómo, qué opinión tiene la sociedad de la mujer casada y de la mujer soltera. La mujer soltera es requerida de amores, privada de poder decisivo, sobre sus deseos, sobre sus relaciones sentimentales. A veces es una luchadora, muchas veces es seducida, abandonada, privada de libertad. La mujer casada es abnegada, esposa hacendosa, sometidas a pruebas de fidelidad, resignada, muy pocas veces defensora de su honor. En los textos romancísticos aparecen distintos temas, muchas veces relacionados con el honor. En el resonancero, y esto lo estudió muy bien una querida colega Bia Oro, Ana Ori Librovich, hay una distinción entre el honor masculino y el femenino. El honor del hombre es amplio y dinámico, relacionado con sus acciones. El hombre puede aumentar su honor, puede perderlo y puede recobrarlo. Veamos todos los, don Rodrigo, en las canciones de gesta. En cambio la mujer solo puede perderlo. El olor perdido por el adulterio es severamente castigado. En el romance del andarico, o la reina adultera, es un tema del tempo de Carlomagno, que llegó a la península ibérica, traído por los trovadores que venían de Francia y cantaban en las cortes de los aristócratas, de los duques y de los distintos castillos feudales. El suceso original del romance tiene lugar en la corte del rey Chilperico y su esposa, la reina Fredegunda, tiene amores con el paje, la andariz. Y como ella, es cruelmente castigada, ciertamente. El nombre del amante, la andariz, se troca en los romances en otros nombres. A veces es andalino, andalvino o angelino. Y en las voces se llama andarleto. Le voy a contar un poquito de la versión cefadí de Turquía, porque es un romance que le tengo un especial cariño, es el primero que grabé. A Mazaltov, Mazaltov se llamaba ella, le decía, la llamaba a Mazaltov precisamente porque era cantadera, iba a todas las fiestas en la Mazaltov Lazare. Y dice así, voy a tomar un poquito de agua, como hacen todos los que dan conferencias, tienen que tomar un poquito de agua, es parte de la... Vos tomás agua tranquila, y mientras tanto te digo, pese a que está la gente silenciada, hay aplausos virtuales y aplausos reales. O sea, les están encantando lo que estás cantando, venimos muy, pero muy bien. Realmente es un lujo. Yo avisé que lo de hoy era un verdadero lujo, Graham me asiente con la cabeza, me dice que sí. Susana, estamos teniendo una tarde, en tu caso una noche, pero una tarde espléndida. Así que, tomá agua tranquila, que nosotros tenemos tiempo para escucharte. Muchas gracias. Yo no soy cantante, yo canto porque lo aprendo. Les aseguro que lo que me demora es escribir las notaciones musicales, hasta que termine ya conozco bien la canción. Entonces, y me gustan, y las quiero mucho, así que... Me alegro que les guste a ustedes también. Bueno, más alto. El rey que mucho madruga, el rey que mucho madruga, ande la reina se guía, y el rey por burlar con ella, el rey por burlar con ella, dos dadicas le hay dado. Dos dadicas le hay dado. Tate, tate, tu andalvino, tate, tate, tu andalvino, tú me sos primer namorado, tú me sos primer namorado, dos íjicos del rey tengo, y dos íjicos del rey tengo, y dos tuyos sas en cuatro, y dos tuyos sas en cuatro, los del rey van a la guerra, los del rey van a la guerra, y los tuyos al mi lado, y los tuyos y los tuyos al mi lado. Pero antes de que ella se dé vuelta y vea la sorpresa que es el rey que está allí, le voy a cantar la versión que a mí me gusta mucho de Sarajevo, que tiene una melodía un poco reminiscente de la música del medioevo europeo. Van a juzgar ustedes también, es un modo de la época. Ahora, en la versión de Sarajevo empieza lo que los estudiosos llaman in media res, que quiere decir en el medio del asunto. Ella empieza directamente hablándole a Andarleto, al enamorado, sin la introducción de qué pasaba, que la reina... Empezamos como si abríamos la novela en la mitad. Y dice así... Andarleto, mi Andarleto, mi polido enamorado, más te quiero y más te amo, más que al rey con su reinado. Dos sillicos del rey tengo, y los tuyos se hacen cuatro, los del rey van a la guerra, y los tuyos al mi lado, los del rey venían mula, montaña. Y los tuyos, mula y caballo, los del rey visten de brusa, los tuyos brusa y bruslado. Ella que voltó la cara, vido al rey a su lado, pardón, pardón, señor rey, todo mejor he soñado. Ya te lo pardono, reina, con la cabeza a un lado, y otros agregan más elegante. Ya te perdono, mi reina, con un hierdan correlado. Ya te perdono con un hierdan, con un collar colorado. ¿Entendés? Muy bien. La mujer aparece como víctima de los conflictos guerreros. La guerra que hacen los hombres, por supuesto, como siempre. Los textos de los romances que florecieron con el trasfondo de las guerras, entre otras cosas muestran la angustia de la mujer, la preocupación de la mujer que espera el regreso de su marido, y pregunta a uno qué pasa si lo vieron, dando su descripción para que lo pueda reconocer. Uno de estos es el romance de Ayman Sebo, que tiene la peculiaridad rítmica de tener una combinación. No solo tiene un compás de nueve, como vimos antes, taca, 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 sino que también tiene ante un compás de siete. Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Es decir, cuatro y tres. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres. Como es una canción, los romances no son tan rítmicos, entonces está el ritmo dentro de la melodía, pero no se lo puede marcar con tambor, porque no se presta. Dice así... Ayman Sebo, Ayman Sebo y tan gentil, si para Francia vos ibas, al mi amor saludé. Eh... No, no, no. Eh... No sé... Ay, no, no, no. Me he ido con la anterior. Es difícil salirse de una melodía... Un poquito. No, 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 no. No. Pues nada. Les voy a cantar primero la otra versión que les quería cantar de Bulgaria, sobre el mismo tema. Un encuentro... En este caso, el que viene... Que es el marido propiamente, pero no se da a conocer, pone a prueba, a examen, la fidelidad de la mujer. Y le dice, ¿qué me das para que los traigan aquí? ¿Qué eres capaz de dar? Y ahí viene la... El... 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 El tejemaneje. ¿Qué vas a dar? ¿O qué no vas a dar? Dice así... ¿Qué buscas vos la mi señora? Estas horas por aquí... ¿Qué... Quiero yo... Busco yo a mi marido... Amadí. ¿Qué dava vos la mi señora? Por que vos lo traigan aquí. Daba yo mis tres molinos... Que me quedaron de Amadí. El uno mole canela, el otro mole zanzivil, el tresero mole harina blanca para magui. Más que das la mi señora, porque vos lo traigan aquí, daba yo las tres mis hijas que me quedaron de amadí. La una es para la mesa, la otra es para servir, y la tresera de ellas para burlar y a rir. Davas vos vuestro lindo cuerpo, tan galano y tan gentil. Mal allá vos caballero, que tal vos te no ha de decir. No maldigas la mi señora, yo soy vuestro amadí. Los besaron y abrazaron con el marido amadí. Estas pruebas que sometían a las mujeres, como me decía una esonda, esto estaba muy mal de hacerles estas pruebas. Ahora, el rey de la mujer, con estos temas relacionados con las guerras, se reflejan también en temas de cautivos. Durante la guerra, los moros cautivaban a una cristiana, se la llevaban, y el romance venía a relatar cómo se salvaban estas mujeres del cautiverio. Un romance es el que cantaba al principio Rina Benabú, que aprendía estos romances. Yo creo que es interesante saber cómo y dónde los aprendían. Rina Benabú es nacida en Tánger. La relación tangerina no es tan rica en romances. Pero iba a pasar las vacaciones de la escuela a Tetuán, donde estaba su tía, la tía Seti. Y la tía Seti le enseñaba los romances, como el que cantó al principio, tan bonito que escuchaste. Y yo les quiero contar de esto una versión de la Reina Sherifa Mora. Es prácticamente el mismo texto, es una versión de Alcazar Kivir. Y siempre me sorprende que en un país tan pequeño, dentro de todo, no es como el oriente que tenemos desde Bulgaria hasta Turquía. Aquí son pocas comunidades en distintas ciudades de Marruecos. Y con todo, en Alcazar Kivir y en la Arache, que es esta versión de la Arache, tienen su tradición musical. Y entonces cantan así ellos. Voy a contar un poquito del principio y un poquito de lo que pasa después. La reina Sherifa Mora, la que mora en la Almería, dice que tiene deseo de una cristiana cautiva. Los moros como lo oyeron, de repente se partían. De ellos iban para Francia y de ellos para la Almería. Se encontraron al conde flores que a la condesa traía. Libro de oro en la sumano, las oraciones hacía. Y a matan al conde flores y a la condesa traían. Se la llevan de presente a la reina de Almería. Quiso Dios y la fortuna, las dos quedarán en cinta. Quiso Dios y la fortuna, que las dos paren en un día. La esclava tuviera un niño, la reina tuvo una niña. Las babas de las comadres para ganar la platica. Toman el niño a la reina y a la esclava dan la niña. Un día estando la esclava con la niña en la cocina. Con las babas de los sus hoyos, la vio la cara la niña. Ay mi niña de mi alma, ay mi niña de mi vida. Quien te me diera en mis tierras, en mis tierras de Almería. Te nombrara Blanca Flor, nombre de una hermana mía. Que la cautivaron moros día de Pascua, Florida. Tú, por tu vida habla mi esclava, dice la reina. Repíteme esta cantita. Yo la repetí, eres señora, por la gran desgracia mía. ¿Qué señas tenía tu hermana? Qué tetenas ella tenía. Tiene un lunar en el pecho debajo de las tetillas. Y de ahí se conocieron, que eran hermanas queridas. Es otro tema también conocido en Europa, el reconocimiento por la canción. Susana, no sabés la cantidad de aplausos que estoy viendo en este momento. Tengo, si te parece, para hacer un pequeño cortecito mientras tanto, para que vos relajes también un poco la voz. Tengo un par de preguntas para hacerte que me estuvo haciendo la gente. Como también tengo saludos que te está mandando la gente que me parece que vas a querer escuchar, que comparta con vos y con todos los que están acá presentes. Sé que GRA también tiene una lista de saludos. Así que, yo te voy a decir, Sue, para que te des una idea desde dónde nos estuvieron escuchando y desde dónde nos mandan saludos, para que te des una idea lo internacional que somos desde el CXC. Y también te voy a hacer llegar las preguntas no solamente del Zoom, sino del Facebook. Así que, mirá lo siguiente. Nos mandan saludos desde... Fort Lauderdale, Florida. Desde Chipoleti, Río Negro. El barrio de Once. Barracas. Florida. Tucumán. Almagro. Río de Janeiro. Israel. Paraguay. Desde Tucumán. La Keilah. Sefaradí. Y David Levy. Manda muchos saludos también a Graciela. Desde el coro Sefarad de la comunidad israelita. Sefaradí de Santiago de Chile. También te manda saludos Judith Cohen. Desde Toronto, Canadá. Sumamos también a Gales. Hoy nos escucharon desde Gales. Y también saludos de Karin Rosenfeld desde Buenos Aires. Y saludos de la profesora Rayela Amado-Bordnik. A Susana. A Graciela. A María. Y creo que nos manda saludos a todos automáticamente ya, Rayel. Y manda saludos. Perdón. Mandamos nosotros saludos desde acá. Ya te doy la palabra a Graciela. Especialmente también a José Menager, presidente honorario del CIDICSEP. A André Gateño, el presidente de FECERA. Y a Jax Obadia, miembro del CIDICSEP. Graciela. Tenías saludos para mandar. Bueno. Primero, Susana, agradecerte mucho tus conocimientos. Pasarlos de esta forma, difundirlos y recibir nosotros todos tus conocimientos, tu generosidad. Es un lujo para el CIDICSEP y para todos los amigos que nos acompañan. Quiero decir, que también nos está acompañando hoy, la gran musicóloga argentina Violeta Gensi de Gansa, que no solamente es una grande, sino gran maestra y profesora de grandes músicos argentinos como internacionales y amiga de Susana. Yudith Cohen quiere hablar dos minutitos. ¿Le damos? Sí, cómo no. A ver, Yudith Cohen. Yudith Cohen hizo mucho hincapié en el tema de la mujer en general. Es una concepción feminista de cómo está la mujer representada y activada en relación con el repeterio Cefarricis. Es demasiado simpática, Shoshana. Yo no pedí hablar para nada. Graciela me preguntó si quería hablar. Y yo le dije, si quieres, digo alguna cosa. Y sí, pero no quería. Yo no quería para nada quitarte la importancia a ti. Yo estoy gozando un montón. Si no puedo verte en directo en Israel, pues por lo menos te puedo ver en Zoom. Te estoy buscando. No sé, es difícil porque somos tantos, ¿no? Exactamente. Lo que puedes hacer un momento, Ilan, es ponerme en el spotlight y así Shoshana me lee y después me quitas. Ahí estás. Ahora ves como no organizo mi oficina. Bueno, lo que tú dijiste, te recuerdas que has dicho que Landarico ha sido el primer romance que grabaste. Pues fíjate tú, también ha sido el primer romance que yo grabé. Y lo grabé mucho antes de saber que iba a trabajar con la música Sefaridi. Lo grabé en unas circunstancias muy divertidas. Yo tenía en los veinte y pico años que sé en Montreal. Y me dijeron, oye, vamos a cantar en yiddish para un grupo de judíos de la edad de oro en un campamento en las afueras de Montreal. Te apuntas. Y digo, bueno, vale. ¿Por qué no? Claro. ¿Y qué quieres que cante? Me dieron un par de canciones en yiddish. Vale. Pues llegamos. Y casi todo el mundo estaba cantando con nosotros y tal. Y había dos mujeres. Y una me hace así. Y me dice, ¿tú sabes hablar francés o sabes hablar español? Y le digo, sí, francés y español, como quieras. Y me dice, es que yo soy de Marruecos. Digo, ay, sí, ¿de qué parte de Marruecos? Me dice, la rache. Digo, la rache, la reich, me encanta. Y me dice, ¿tú conoces? Y enseguida empezó a cantar Melanderico. Y menos mal que yo tenía una pequeña grabadora, un pequeño aparato y apreté enseguida el record button. Y lo divertido con la grabación, que está en la... Guila tiene una copia en la biblioteca. Pero lo divertido es que están en el comedor. Entonces, ¿oyes? Levantó el cielo de la casa. La comida, los platos, ¿no? El lunes por la mañana. Y fue a ver. Y sigue. Y su compañera, también de la rache, ella pensaba que yo, como soy anglófona, decimos en Canadá, anglófón, y el español no es mi lengua materna, pensaba que yo no entendía. Entonces, repetía, pero en judeo español y no en inglés, cada verso. Entonces, salió algo como lo siguiente. Levantóse el rey a casa. Levantóse el rey a casa. Un lunes por la mañana. Un lunes por la mañana. Y fue... Y todo el romance tiene los ruidos del comedor y las repeticiones de la compañera de Mercedes Bochbot, de la rache. Y entonces, tal como tú, ha sido el primer romance sefardí que grabé. Tú la versión de Turquía era, y yo la versión de Marruecos, una versión de Marruecos. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias. Tengo otro saludo, Susana, que va a ser cortito, así le damos tiempo a todos, de Susana Beer desde Miami. A ver si la habilitás un poquito, Ilan. Un saludo cortito, pero te lo quiere dar ella personalmente. Tengo dos Susanas Beer. A ver si... Susana, te pido si silenciás o bajás el volumen del otro dispositivo. A ver si ya lo pudimos solucionar. Si no, te doy micrófono con el otro. A ver. Mientras tanto, Susana, yo... ¿Me ves? Sí, ahí te vemos y ahí te escuchamos. Y ahí te pongo bien en grande y también... Ahí está. Ah, perfecto. Ahora yo no veo a Susana, pero espero que ella me vea a mí. Es un inmenso placer verla. He aprendido tanto de ella a través de los años. Muchísimo de las grabaciones que ha hecho, de los libros que ha editado, producido. De todo lo que he podido absorber de ella. Y el gran placer de haberla finalmente conocido personalmente este año pasado. Haber pasado una linda tarde en su casa, compartiendo y cantando juntas. Fue quizás una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Y lo curioso de todo esto, sin ir más allá, es que ese mismo romance, Andorleto, fue posiblemente el impulsor que tuve en mi vida para dedicarme a la música sefaradí, porque alguien lo trajo a mí, grabado por la maravillosa Florillagoda, y me pidió que por favor lo cantara, que lo empezara a cantar, que lo montara. Y así empecé a hacerlo, y me empecé a meter dentro del mundo de la música sefaradí. Así que ese romance debe tener algo muy, muy importante y muy mágico en sí mismo. Susana, le mando un beso enorme, no la veo, pero le mando un beso enorme desde aquí. Un abrazo muy fuerte. Esto es un placer muy grande, de verdad un lujo tenerla. Gracias, gracias Graciela y Lan por esto. Gracias a vos. Mira Susana, son mucha la gente que te quiere saludar, y no te quiero cortar el final de tu disertación. Como nos estamos pasando un poquitito de tiempo, te damos a vos la palabra Susana para que termines, porque nos estamos demorando un poquitito, y le damos la palabra a Karin Rosenfeld, que también te quiere dar un saludito corto. Si lo haces corto, Karin, ya lo hacemos y la dejamos terminar a Susana. Ahí ya le abrité el micrófono a Karin, espero que ella lo pueda activar. Mientras tanto, como nos están preguntando en Facebook, y también nos mandaron por el Zoom, Susana tiene un gran repertorio de música en YouTube. La pueden buscar por su nombre y su apellido en YouTube. Les va a aparecer una gran playlist con muchas canciones que tiene grabada Susana propiamente. Y también... Sí, Susana, disculpame. Que entra y dice, colección Susano Bechaja. Así se entra. Perfecto. Karin, tenés el micrófono abierto. A ver si... Hola. Ahí, ahí te escuchamos. Susana, querida, un enorme gusto encontrarte acá. Hola. Hola. Siempre es lindo reencontrarnos y, bueno, cantar juntas. Y, inolvidable los encuentros de haber grabado con Arboleras, con ustedes, con vos. Y, bueno, con mi mamá que también está escuchando aquí, que está en la videoteca. Y, bueno, Susana, un abrazo enorme, enorme. Y ojalá que nos encontremos pronto en persona y cantemos juntas. Amén, amén. Bueno, le damos la palabra a Susana para que cierre. Bueno, el tema es muy amplio y, como también se dice, no se puede presentar tan rápido. Como dicen en Cefardí, este caldo tiene, ainda, mucho que huir. Así que, no voy a continuar. Intenté presentar un poco sobre el amplio rol que tiene la mujer como transmisora, como presentadora, como personaje de sus cosas. Y voy a despedirme, justamente, con una de las grabaciones que tuve la suerte de hacer en Buenos Aires, en el año 2003. Dos canciones que incluyen, para recordarnos, que no solo la España medieval otorgó sus temas al repertorio Cefardí, sino que hay cantares que entraron más tarde al repertorio. Ya sea de la cultura popular de donde vivían o de la canción española, como la primera canción que vamos a escuchar. Y, como la segunda canción de una obra de teatro griega, que fue traducida a Ladino, y se representó varias veces en Esmirna, que ahí en la comunidad Cefardí, antes de los intercambios, era muy numerosa. Y lo va a cantar Estela. A ver, va a ser una sorpresa. Un segundito, y ahí estamos compartiendo también para que se vea el video. ¿Crees que se vea el video? ¿Te parece, Susana? Por favor, sí. Perfecto. Dame un segundito. Esto es televisión en vivo. Sí. A ver, a ver. Sí, Susana. Quiero decir que la canción esta de la tomada del teatro, de la obra se olvidó. La gente ni lo recuerda porque se reputuró por última vez antes de la guerra todavía. Pero la canción fue incorporada al repertorio como una canción más. Y esta no va a cantar ahora. Perfecto. Entonces... Gracias a todos por la atención. Gracias, Susana. En un ratito nos despedimos y les contamos también cuál es el próximo encuentro del SIGSEFA. Así que quédense ahí. Oh, a las dos me engrandecí, a las tres topí amante, a las cuatro me casi. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero enamorar. Dime si tienes amante, te lo vado a defender. A la una nació, a las dos me engrandecí, a las tres topí amante, a las cuatro me casi. Ahora, Susana, ¿querés que sigamos con el próximo tema? Y sí, por favor, que es muy bonito. Dale. Que viene del teatro, que es todas las cosas que hemos heredado del teatro. La pastora yo a mí, una isla hermosa. De mi chiques yo la adorí, ma sea no a mí. De mi chiques yo la adorí, ma sea no a mí. Un día que estábamos en la huerta, sentados, le dije yo por ti, mi flor, me muero de amor. Le dije yo por ti, mi flor, me muero de amor. En los sus brazos me respondió, me respondió y con dulzor, sos chico para amor. Me engrandecí y la buscí, otro topó y se olvidó de mí. Ella se olvidó de mí, mas yo siempre la quiero. Ella se olvidó de mí, mas yo siempre la vi. Bueno, veo caras de emoción, veo algunos que estuvieron cantando, como Susana ahí que pone un corazón también. Nos hemos dado un gustazo, un verdadero gustazo. La verdad, no rompo ninguna infidencia al decir que en la previa, Graa le decía a Susana, cuántas ganas teníamos de traerte, de tenerte y nunca pudimos. Y gracias al Zoom, hoy en día sí lo estamos haciendo. No me quiero despedir sin antes contarles que el próximo miércoles 4 de noviembre a las 17 horas Argentina vamos a tener un encuentro que va a ser la presentación del libro de Ricardo Elia, que está titulado como Nuestra casa común, 14 siglos de relaciones judeo-musulmanas, que va a ser una verdadera fiesta de amistad judeo-musulmán. Los esperamos a todos para que vengan a vivir un encuentro que va a ser, sin lugar a dudas, maravilloso. Y ahora sí, habiendo vivido todo lo que vivimos en la tarde de hoy, este Zoom queda grabado, va a estar ya en el Facebook del SIDICSEF y después también vamos a compartir el link de YouTube, como siempre. No quiero despedirme sin antes agradecerles a todos por haber venido. Muchas, pero muchas gracias Susana, ahí desde Israel, que nos has deleitado en una tarde mágica y de lujo. Gracias Graciela, gracias María, gracias Leo Abadi también, que estuvo ayudando. Y gracias, sin lugar a dudas, al presidente del SIDICSEF, a Mario Cohen. Nos estaremos reencontrando la semana que viene, así que un gran abrazo para todos. Buena semana, gracias Susana, buenas noches, porque sé que es tarde ahí en Israel. Y nos despedimos con un poquitito de música, lo que queda de la canción que subió recién Susana. Así que un beso grande, nos vemos.